Bueno, este es el jaulón que yo tengo y se ven a dos cardenales, dos calafates y un corbatita domino. Bueno, acá tengo una aurorita o diuca, un bracita, un jilguero ya adulto, un jilguero hembra, un mixto adulto. Y por acá tengo dos canarios. Y acá en este otro tengo un naranjero o siete colores también le dicen. De los dos calafates que tengo son muy cantores y son muy peleadores. No tienen miedo de ninguno y le hacen frente a los cardenales y son bravos también. Y al otro lo tengo en el jaulón grande. Bueno, y este otro es un chingolito que tengo, un chingolo, que agarré hace poco y canta muy lindo por las mañanas. Y este otro, un cardenal que es muy mansito, que lo compré también hace poco y me sorprendió porque es muy mansito y no es tan arisco. ¡Gracias! 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 Bueno, y en esta parte, por último, lo vemos al mirlo, que lo pase a la jaula grande. No lo quiero pasar con los otros pájaros, porque tengo miedo que pique a alguno y lo mate, porque es muy grande. Sí, en esta jaula lo tuve como tres meses más o menos. Bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado el video, suscriban, compartan y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!